La gata Noelia en la mira. La gata Noelia es una de las artistas de la música tropical con más experiencia. Supo ganarse el corazón de todos los argentinos y hasta hipnotizó al mismísimo Diego Maradona. Tuve la suerte y el placer de ver a Maradona muchísimas veces acá en Los Cabritos, en Córdoba, en un cumpleaños. Canté con él, tango. Después fui a Buenos Aires, después los vi en el hogar. Pero después canté en su casa, de sus padres, que a él le encantaba El Hombre de la Noche, que lo he vuelto a grabar en este CD por él. Porque a él le encantó, lo canté como cinco veces esa noche. Hombre de la noche, vete ya, hombre de la noche, ya no vuelvas más. Vete de mi lado, hombre de la noche. No te quiero más. Pero hoy una denuncia la pone en jaque. Hay un hombre que dice ser el autor material del tema que la llevó a la fama. La gata. Porque soy felina, me dicen la gata. Miau, miau, miau. Corazón que mata. Miau, miau, miau. Me dicen la gata. Felina que deja huelos en tu corazón. Hay un escándalo total por la canción. Por eso, desde la producción de La Tarde nos preguntamos... ...¿Quién es el verdadero autor de este hit del cuartito? A ver, bueno, ya estamos en tema. Yo pensé que era por el tema de Gran Hermano, todo lo que pasó en el reality, pero la gata tiene otra historia. En este caso, porque nunca me quedó claro. A ver, decime el destino. ¿Cómo se armó el personaje de la gata? ¿Quién lo imaginó? Porque después lo cantó Florencia en los Roldán. Pero que cante Florencia, que cante María, que lo cante, es un cover. Todos lo pueden cantar. Estaría buenísimo que lo sigas grabando. ¿Vos también? ¿O vos lo creaste? No, no. El tema ya estaba escrito según Aldo Custin en el momento que me lo llevaron, era para mí. Yo me estoy enterando acá que era para una BD chilena. Algo que me tiene repodrida, la verdad que me tiene remilarta. Así que, los que cobran son ellos. Obvio, los autores de los temas son ellos. Ellos los tienen registrados. Claro. Manolito Cánovas me hizo firmar a mí el papel donde decía que la gata también era mía, pero falleció. Y bueno, lamentablemente... ¿Y por qué se queja el hijo de Custin ahora? Porque el papá de él quedó como el segundo dueño de la canción. Yo no estaba más. Fui a hablar con Aldo Custin un montón de veces al Bonque Bonque, es un bar muy conocido en Córdoba, cuando él estaba vivo. Yo, cuando paparazzi quería sacar mi disco en la tapa de la revista, le planteé la necesidad que tenía de hacerlo todo, no quiso cerrar porque pedí una plata, una locura. Después fui, Telecom me llamó para que en Telecom sonara la gata por Noelia. Y tampoco quiso, pedí una locura. Ah, te cortó los caminos entonces. Me cortó un montón de veces los caminos. Nunca lo dije, ahora lo cuento. La verdad que me tiene las pelotas llenas, que siempre un cordobés me venga... Noelia, pero vos contaste en secretos, en secretos verdaderos, contaste el otro día, que en realidad había un sobre lacrado que fue... No, no, ese lacra, cuando vos... Claro, y ese sobre lacrado no tenía tu nombre, que vos pensabas... No, antes de grabar yo dije, bueno, pongamos nombre mío, porque ya estaba acostumbrada a que me los papelitos... El hijo pajarito dijo mentirosa. Bueno, que diga lo que quiera, yo digo la verdad. Y su papá, después de toda la plata que ganó conmigo, una vez me consiguió un show que estaba vivo, y me pidió si no le traía un perfumito en el viaje. Cuando yo me rompí el trasero laburando, no cobré un mango por la gata, y tuve que romperme el lomo para la plata con la gata. ¿Cuánto se quedaba él y vos? Porque siempre está en duda el tema de los porcentajes. Ellos se quedaron con todo, pero a mí lo único que me hizo ganar plata fue Manolito Cánova, porque él me trajo el contrato a mí. Bueno, pero tiene todo el derecho, si los derechos de autor los tiene registrados... Está bien, que los ganen. Los tiene ellos, o sea, la verdad, en este caso, tenés que decirlo, la perdiste. Pero está bien, que gané la plata, lo perdí, pero yo también la pasé mal, porque yo firmé un papel, había un contrato, se supone que no me iban a hacer esto. Lo que me dijeron que el secreto verdadero, te fuiste de boca. Bueno, mirá... Bueno, yo te digo lo que dice Pajarito. Por eso vos dijiste que lo entendió mal, que me fui... Lo que sí... Vos dijiste que también habías escrito la canción. Sí, porque la canción decía, miau, me dicen la gata, no me acuerdo. Y yo les dije, no, miau, 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 me dicen la gata, prrr, au. Toda esa historia es de la gata, o sea. ¿Cuál es ese ritmo? Yo no sé si cantaba la chilena, capaz que lo cantaba miau, miau, impresionante. Pero pará, vos mereces algo, digo, la rítmica de un tema tiene que ver con que ese tema pega al tema. Sí, por eso no está registrado, no. Pero yo también le puse mi onda, me tuve que bancar que Doña Rosa diga que está cantando esta fiba. Pero Noelia, esas partecitas que vos acabás de decir, es tu impronta que le pusiste a la canción. No, no, porque la canción decía miau, me dicen... Muchachos, más allá de todo, yo creo, yo creo que Noelia algún mango se tendría que haber llevado. No, me llevé el mango que me lo gané elagurando, había que elagurar para ganar plata. Pero por interpretar el tema. Y porque interpreté, porque soy la intérprete única de la canción La Gata. Fue la primera vez que se grabó, fue por Noelia, para Warner Music. Estamos de acuerdo que Noelia, obviamente, hizo el tema famoso. Que ella le dio la impronta, le agregó algunas partes propias. Pero finalmente, en lo legal, tienen razón ellos en querer cobrar todos los derechos. Para Malde quien está escrito. Ahora, ¿qué es lo que te enoja tanto a vos? Que sigan diciendo que yo miento. Yo no miento nada. Yo fui a grabar un tema, a mí me pagaron, me llevaron a Warner Music, nos pagaron un dineral. Y con Florencia la ve, todo bien. Y con Florencia la ve, todo bien. ¿Qué más puedo pedir yo que otra persona famosa haga mi canción? Nunca estuve enojada con Florencia. Pero en un primer momento no te gustaba que lo cante Florencia. No es que no me gustaba. Yo era una chica más adolescente, una boba, ponele. Grandota, hermosa, divina, pero la experiencia no la tenía. Y bueno, fui diciendo lo que se fue armando. A mí me sumó y a Florencia seguramente le sumó. La tenés que devolver igual. La tenés que devolver la plata. ¿Qué plata? Porque vos decís, claro, cobren los derechos. Pero vos ya te embolsaste un montón de plata, costa de la creatividad de otros. No, yo me embolsé la plata laburando. Los derechos son de la gente que está reclamada. Perdón, perdón, quiero decir algo. Están los derechos del intérprete, que hay una entidad que los defiende. Está Adi y también los derechos del compositor. Claro, esos derechos son míos. Digo, hablando de los derechos del compositor, ¿cuántos éxitos han dicho que eran obra de uno y han choreado la creación del otro? En Córdoba han suspendido muchos cantantes muy conocidos por anotarse o traer canciones de afuera, cambiarles un poquito la letra y ponerle el nombre de ellos. Bueno, durante muchos años... ¿Te lo hiciste vos? ¿Te lo hiciste vos? Yo grabé para un... Día uno, día uno, día uno, día uno. ¿Qué es esto? Color Esperanza, que era de Coti, se hizo conocida por Diego Torres. Y en un momento hubo ahí un chico, ¿viste? Como que no le gustó a Coti y se empezó a ser más conocido Coti, pero el que la escribió era Coti. Pero los dos figuran como autores. Los dos figuran como autores. Ah, no sabía. Sí. Diego Torres también figura como autores. ¿Te sentaste con el autor en algún momento? No, porque... Sí, con Aldo Custin me senté en el banquebol, lo estoy diciendo. ¿El hijo sabe que te sentaste con el padre? ¿Y qué sabe el hijo? Si no sé cuántos años tiene el hijo, porque el hijo no estaba en la mesa. Incluso... ¿No podemos llamar al hijo? Claro. Nunca fui al desencuentro con nadie, me la banqué, me dijeron que no. No, Pajarito vive, es el que está puteando. Ah, yo entendí mal. El hijo, Pajarito. No, Custin es el Aldo. El hijo es Pajarito, el que llamaba diciendo que ella mentía. Y la gata se comió al Pajarito, ¿no? Porque te quedaste con todo. ¡Ay, Dios! Te quedaste con todo. Gata Noelia, ven cómo te reís. No, no, no me quedé con nada porque les vuelvo a repetir. Me explotaste el Pajarito. A ellos, a mí, me pagan como dice él, a Dicapif. Pero en realidad los autores no es la gata. No estoy en el sobre. Gata, vos le agregaste dos miau y te apropiaste del tema. No, no, no le agregue dos miau. Le puse el lomo, le puse el impronte y le puse todo. Pero el que se sentó a escribir, el que tuvo la creatividad, fue el papá de Pajarito. No, pero igualmente, Gata, si esa canción no hubiese existido, vos no podías hacer todos los shows que hiciste, también por lo popular que te... Pero yo no hice popular al tema. Vos podés escribir una canción. No, pero vos no tenías ese tema. Vos ese tema lo tuviste a partir de que te lo dieron supuestamente escrito para vos, ¿entiendes? Si no, ese tema nunca hubiese existido y ni lo tenías vos para hacer en tu show. No me lo dieron. Me hicieron el CD completo. Bueno. Se llevaron en dólares un montón de guita, aparte de lo que ganaron con la gata. Y yo me llevé mis dólares por cantar para Warner Music, porque Warner Music quería a la gata para hacer la película de Selena. Me vieron igual que Selena. Yo no sabía quién era Selena. No había redes ni todas esas cosas en esa época. Entonces Warner, el presidente de la mexicana, me dijo, sos igual que Selena. Quiero que... Y me firmo el contrato. Manolito Cano hace que yo llegue a Warner Music. Y bueno, ahí vino todo el... Y de ahí en adelante, ¿quién cobra los derechos de esa canción? ¿Quién cobra los derechos? Los derechos los cobra el hijo de Aldo. Y seguramente la gente de... Porque a veces lo que pasa es que también lo asocian al autor y al intérprete. O sea, a veces lo que sucede cuando te hacen un disco es... Pero yo no miento nada, ¿eh? Esto es de la gata y además del autor. Rompe el monte. Y pone a los dos. En este caso, ella pensó que eso había pasado y no sucedió. Igual vos la seguís cantando la canción. Vos la seguís cantando. Y quiero ser mía la canción. Pero ellos dicen... Pajarito dice que dé la canción. La intérprete soy yo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No tengo a Pajarito en línea. ¿Te lo bancás? Bueno, sí me lo banco. Sí, sí, él no estaba en la ropa. Pero lo banco, banco. Venga. Me extraña, pensé que te ibas a ir. No. ¿No? Mujer de rama a tomar, ¿eh? Sergio Pajarito Custin, hijo de Aldo Custin, autor del tema La Gata, según Pajarito. Sergio, ¿cómo te va? Desde la tarde te estamos saludando y también estamos escuchando el testimonio de La Gata. Según vos, una mentirosa. Según ella, no. Perdón, primero quiero saludar a todos en el piso. Gracias, Luis, por el espacio. ¿A La Gata también? Simplemente. ¿Cómo? ¿Saludás a todos? ¿A La Gata también? Porque está acá. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Claro. Claro. Si es cordobés, nos conocemos todos. Acá Córdoba es un pueblo grande y nos conocemos todos. ¿Qué más comenta? El asunto es así. Mirá, Luis, te comenta un poquito. Yo te hago una pregunta. A ver si me entendés. Si yo empiezo a cantar hoy... Yo te entiendo. Discúlpame, Sergio. Yo te entiendo perfecto. El tema es que se entiendan ustedes. Porque uno cuenta una historia y Noelia cuenta la otra. Bueno, bueno. Está bien, me están retando. Por culpa tú ya me estás retando. Dale. Los registros de autoría dicen que el tema es de mi papá. ¿No es cierto? Bueno. Cuando lo grabó Noelia, diez años antes, diez años antes, lo había grabado Beatriz Alegret. Manolo Kanova hace grabar a Noelia y mi papá le presta el tema para que lo grabó. Manolo podía grabar lo mismo, pero mi papá se lo dio para que lo escuche y le gustó y lo grabaron. Y si vos tenés un video de Beatriz Alegret, diez años antes que lo cantara Noelia, te va a decir cómo se cantaba. Que decían, miau, miau, miau. Es el verdadero... O sea que ella no agregó los otros miau, 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 miau. Que ella se hace cargo del tema porque ella lo quiere el tema y está perfecto. Pero Pajarito, Pajarito, Pajarito. A ver, perdón, 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 perdón. Perdón. Vamos a darle participación, Noelia. Tenés que responder, dale. Hola, Pajarito. No, a mí me trajeron una letra escrita. A mí no me nombraron nunca a esta chica. Es la primera vez que la veo. Mirá, con todos los años. Qué bueno, bienvenida, Beatriz Alegret. Otra gata, pero te juro por Dios que fue como yo te lo digo. Después, esto me estoy enterando ahora, ni siquiera Aldo Custin me dijo que existía Beatriz Alegret ni Manolito. Ellos para mí me convencieron de que yo iba a hacer este tema por primera vez que estaba hecho para mí. Ahora yo mentiro por él que este tema es de otra mujer. Bueno, está todo bárbaro, pero mentir yo... No, no es de otra mujer, no es de otra mujer. Bueno, vos no estabas ahí, vos no sabés si me mintieron porque vos no estabas. La verdad que me han mentido tanta gente a mí. Y me han cagado tanto. Y toda la vida me rompí el horto laburando. Y nunca escuché... Ese es problema tuyo. No, 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 problema tuyo no. Ese es problema tuyo. Vos seguís comiendo con el termita de la gata porque la verdad que vos hablas mal de mí, sí me duele. Un cordobé hablando mal de mí como... El cordobé que habla de mí con la edad que tenemos, ¿sabés qué dice? Te admiro por lo que siempre, la pelea, la labura, la lleva... Que yo hablé de tu papá, no hablé nada. Tu papá me trajo un tema con una letra escrita. Me dijo, esto es tuyo, te lo escribí para vos. Después si se lo hizo cantar a esta chica, que la respeto, no sé ni quién es. Está bárbaro. Es que es al revés. Bueno, qué alegre, la conoces vos. Yo no la conocía. Pero escuchá lo que decís. Escuchá lo que decís. Que yo no estoy hablando mal de vos. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy hablando mal de lo que decís. No, no estoy hablando porque nunca dije que yo era la autora del tema. A mí me iban a poner... El tema no era para vos. Te estoy diciendo... Ah, bueno, buenísimo. Pero lo hice famoso yo y se lo hice de la B. Porque había que leer y no me conocen nadie. Lo que yo no voy a soportar, Noelia, lo que yo no voy a soportar es el prestigio y la vulnerabilidad de mi papá. Ah, bueno. Que hizo el tema. Dale, yo tuve que soportar que tu papá... Que tu papá... Que tu papá... Que tu papá... Yo soporté que tu papá durante veintipico de años nadie me dijo ni gracias. Yo lo... Mira, con el respeto que se merece tu papá porque es un gran músico reconocido de Córdoba y no es contra él. Es que nunca nadie me reconoció que yo también hice la... Que la plata... La gata diera plata. Nadie me reconoce un carajo a mí. Vos estás mal por tu papá y yo qué. Yo fui, grabé una cosa, firmé una cosa y salí de ahí y no había un mango. Fui a Sadaica, se llama en una ambulancia cuando uno cobré un peso. Yo no sé quién te hizo grabar a vos. Me hizo grabar Manolito Canovac. También... ¿Quién? Ni quiero llegar a eso, ¿no? No me vengas y ahora me entero que era para Beatriz Alegre. ¿Acaso por qué no me lo fueron a decir antes entonces cuando me sentaba en los programas y le hacía famoso el tema de la gata y todos comían gracias a la gata? Sí, bueno. Bueno, con eso yo quiero decir que la mejor interpretación es de Florencia y la B. ¿No? No. Pero... ¿Qué baila hiciste, qué baila hiciste? ¿Qué baila hiciste? ¿Qué baila llenaste, gata? Noelia, me acuerda ahí, no me haga hablar cosas que no son, que no quiero. Tu papá me robó, ¿está? Tu papá me robó. A ver, pará, pará. Hay un pañuelo, traigan, traigan un pañuelito. Pero noelia, ¿escuchaste lo que dijo recién Sergio? No, no, lo voy a escuchar porque me duele mucho que un cordobés diga eso de mí. Pero escúchame, más allá de que sea cordobés o lo que sea, dijo algo importante, dijo que con quien ganó más plata fue con la interpretación de Florencia de la B. Está bien, y lo felicito porque yo no estoy en contra de que lo cante ni Florencia ni nadie y a mí me enorgullece que lo haya cantado, pero yo nunca me enteré que existía esta chica Beatriz Alegre. Estoy enterando hoy. No es el problema tuyo, que no te enteré, vos, es el problema tuyo. Sergio, no, 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 Sergio. Me voy a ir corriendo porque lo voy a seguir cantando y el tema es mío. Te guste o no, yo soy la intérprete. Sí, es mío. Tu papá lo escribió, yo lo canté. ¡Cantaca! No, está equivocada. Bueno, anda, anda, abraza de ahí ahora porque te va a dar mucha platita. Pero no se trata, escucha, no se trata de la plata, ¿no? No se trata de la plata. Ay, no, ¿de qué estás hablando? Si yo, escucha, si yo me pongo a ver en Sadai lo que Sadai me paga por tu interpretación, pero no me alcanza ni para invitarte a tomar un café. Bueno, Sergio, en algún momento te cansó y mucho. Sergio, en algún momento te cansó y mucho. En la honorabilidad de mi papá, del prestigio de mi papá. Yo no hablo de tu papá, yo digo que nadie se hizo cargo. Nunca dije que tu papá me lo robó. Tu papá era el que supuestamente me tenía que poner ahí. Tu papá me ha... Yo lo que digo, yo lo que digo es una cosa, Luis. No, yo los escucho, ¿eh? Yo en esto no desconozco cómo es la interna. Por eso los estoy escuchando a los dos. Por eso estás en el aire, pajarito. Estás en el aire porque la escuchaba a... Primero, la escuché lo que dijo en secreto el otro día la gata. Ahora la escucho acá y me parecía que tenías que tener un derecho a réplica porque si no, conocíamos una parte de la historia. Por supuesto que sí. Y yo me remito a los papeles. Y los papeles dicen que el tema fue grabado 10 años antes que lo interpretó Noelia. Sergio, perdón, te hago una pregunta. Primero lo de Alegret nos entristece porque nadie la conocía, no solamente Noelia. Y cuando una versión por un intérprete pasa a otro escalafón, el compositor debe ser respetuoso con esa primera figura como es Noelia. Que después, por Noelia, Flor de la B y los Roldán pasaron a ser el exitazo que fueron. Ahora, tu desprecio hacia quien fue la que colocó el tema en los, justamente, principales radios, principales rankings, no se entiende mucho. Me dejan de escalar. No, 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 yo no desprestigí a nadie. Yo siempre te dije porque ese hijo... Es que no te alcanza ni para tomar un café, que no ha ganado mango con ella. No, yo dije que tu papá, yo firmé una planilla. La planilla no llegó hasta de ahí como correspondía. Es tu palabra contra la mía. ¿Qué planilla? ¿Qué planilla firmaste vos? La planilla que se hace cuando vos... Antes se hacía una planilla cuando grababas un tema. Ahí te das cuenta que no sos autor, que no sos compositora, que no entendés el tema, Noelia. Yo sí soy compositora y soy autora y soy cantante. Yo entiendo lo que estoy hablando. Lo que tenés que hacer vos es cantar nada más. No, yo sí entiendo lo que estoy hablando. No es una empleada tuya, es una creadora. Noelia, te sentís estafada. ¿Vos te sentís estafada por todo lo que está pasando? No es suyemos, dejemos que se expresen los protagonistas. También quiero que sepan que antes vos ponías hace poco, hace cinco años más o menos, vos ponías la gata Noelia y a veces no aparecía el tema cantado por mí. Nunca apareció después de los Roldán, ni mi videoclip que hice para Warner, cantando la gata, subida en los techos, con carteles. Nunca lo vi porque lo sacaron de las redes, no sé cómo hacen, pero me costó muchísimo subir la canción, la versión nueva de La Gata. Me la hizo un amigo porque cuando ponía La Gata no me lo permitía YouTube, no me dejaba. Entonces, no, esto no viene de ahora. Viene de capaz que de la empresa que hizo los Roldán, se me bloqueó. No encontraban a Noelia, encontraban a Florencia de la B. Entonces, la verdad, me pone re mal porque ha sido realmente injusto. Y yo no estoy enojada ni con el hijo, ni con Córdoba, ni con el cuarteto. La realidad es que a mí me estafaron. Después que digan lo que quieran, yo cante una canción que a mí se me dijo fue hecha para vos, Noelia. Esto que él está diciendo puede ser verdad o no, pero bueno, yo no lo sabía. Me estoy enterando por el hijo. Ni siquiera Aldo Kutin me dijo esto. Ni siquiera el papá de él me lo dijo en su momento. Sí, yo creo que vos podés cantar cualquier tema. El asunto, el autor hace el tema y lo puede cantar cualquier. Está bien, pero tu papá me lo llevó y me dijo en el estudio, porque tu papá estuvo en toda mi grabación que se llama Pura Sangre para Guarnel. Él fue, ganó plata con Manolo, le pagó para que tu papá también estuviera. Estuvo Víctor Escabuzo, que no sé qué cargo alto tiene en Adicapif, en Córdoba, que voy y me sienta en el mejor lugar, me trae cafecito, todo. Yo vuelvo a decir, no tengo nada para mentir. Yo grabé un disco, ganaron dinero ante las compañías, ponían plata. Yo me llevé como... Estás mintiendo, estás mintiendo. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo. Bueno, pajarito, pajarito. Sí. Bueno, tuviste tu derecho a réplica, expresaste lo tuyo. Te agradecemos la comunicación.